Una de las historias fascinantes de nuestra ciudad es precisamente la de su feria, con la que se conmemora su fundación. Es curioso, pero no era una efeméride importante para la ciudad hasta finales del siglo XIX. Cada 20 de enero lo que hacía la ciudad era hacer una misa en honor a San Sebastián, que era el santo patrono, hasta que en 1875, en la víspera de que la ciudad iba a cumplir 300 años, un impresor y aficionado a la historia, que era Manuel García Molleda, tuvo la iniciativa y la inquietud de celebrar estos 300 años de una manera digna y acorde a la ciudad. Entonces le propuso al ayuntamiento que se hiciera un festejo en forma para el aniversario de León y así nació en 1876 la primera feria de nuestra ciudad. Fue un acontecimiento con desfiles de carros alegóricos, una exhibición comercial y artística que tuvo lugar en la Casa Municipalidad, sin mediaciones del primer cuadro. Este festejo todavía fue intermitente, digamos que todavía tardó en cuajar como una tradición. Hubo pausas y suspensiones, sobre todo por la inundación de 1888, que pues naturalmente no dejaba mucho margen para la celebración. La revolución también atoró un poquito los festejos, pero digamos que ya a partir de los años 30, más o menos, vuelve a reactivarse esta tradición. Las fiestas de aniversario se concentraban aquí en el centro histórico de la ciudad, digamos en la Casa Municipal, en la Escuela Modelo y conforme fue creciendo, pues bueno, fue abarcando más calles aledañas, en la calle Miguel Alemán, en el Estadio Fernández Martínez, que antes estaba ubicado ahí, en el Parque Hidalgo, digamos que ese era el territorio de la feria. Era una feria de pueblo, un festejo más o menos como de una semana, diez días, pues con lo que hay, juegos mecánicos, ventas de artesanías, de artículos diversos, serenatas musicales, eventos artísticos, hasta que, pues bueno, este festejo toca techo, o sea, ya no podía crecer más, ya necesitaba poder recibir más gente y ofrecer más atractivos. Estamos hablando ya de los años 60, en 1962, el gobernador Juan José Torres Landa, en aquel entonces, concede a la feria la distinción de feria estatal y le otorga los espacios para poner sus propias instalaciones, que son las que ya conocemos actualmente aquí en la Martinica, en la esquina de López Mateos y Francisco Villa. Ahí se establece la feria estatal de León, que realiza su primera edición en 1962, ya como, digamos que ya es la feria que llegaremos a conocer actualmente. Y a partir de entonces, pues va creciendo poco a poco, ¿no? Va extendiéndose en territorio para abarcar más terreno, en atractivos, en número de espectáculos. Y digamos que va creciendo paulatinamente. En 1976, que son ya otro centenario de la ciudad, pues ya se le agrega el salón renovación, que actualmente perdura como uno de los pabellones gastronómicos. En los años 80 ya llega el centro de convenciones, que también se agrega a las instalaciones donde reciben espectáculos la feria. Y en los 80, pues también ya adquiere muchas de sus características actuales, ¿no? Se agregan a espectáculos internacionales, a los atractivos. Eran desde los pilotos infernales de Francia, que eran clásicos en los 80, un show de leñadores un poco acrobáticos, que también eran de esta época, ¿no? Y pues bueno, también el palenque también se profesionaliza y digamos que tiene ya variedades más acordes con los tiempos, ¿no? Porque inicialmente el palenque recibías inicialmente puros artistas vernáculos, canción rechera, bolero, digamos que los artistas que veías en las películas de la época de oro, ¿no? Esa era la vertiente. Y a partir de los 80, pues bueno, se va abriendo el espectro a más géneros musicales. Ya del 2000 para acá, pues vemos una feria, pues realmente inconmensurable, que recibe millones de visitantes al año con un cartel de espectáculos gratuitos que yo creo que es de los más atractivos que se puede ver en el país. O sea, nuestra feria fue precursora en presentar espectáculos de circo contemporáneo, que es una tendencia escénica muy avanzada. Nosotros empezamos a recibir estos espectáculos desde el año 2000, comienzos del siglo con el Cirque Eos, que venían de Quebec, la misma Paisanos del Cirque du Soleil. A comienzos de la década recibimos también a Los Siete Dedos de la Mano, que también es una prestigiadísima compañía de circo contemporáneo. Y este año, pues tenemos un espectáculo producido por Daniel Efinzi, que también es uno de los grandes creadores escénicos vinculados con esta nueva tradición y manera de ver el circo. Y realmente, pues bueno, es una feria muy digna de disfrutar y de admirar y de presumir por todos lados.